Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Eran tres letras. Tres letras escritas con aerosol en la pared de un establecimiento comercial. Habían sido escritas por tres muchachos de la comunidad. Este era otro acto de vandalismo cometido en ese barrio de Los Ángeles, California. Las tres letras eran WDC. Son las primeras letras de tres palabras en inglés. We don't care. Que traducido al español es, a nosotros no nos importa. Los tres muchachos habían tomado la frase como insignia. Uno de ellos, Mike Harris, de 17 años de edad, había matado a un hombre asaltando una tienda. Raúl Gómez, de 15, había violado a una niña de 10 años de edad. David Anscoe, de 17, había asesinado a una pareja de ancianos. Los tres enfrentaban un proceso judicial. Pero, a pesar de eso, seguían diciendo a nosotros, no nos importa. Esta, mi amigo, es la filosofía de muchos jóvenes hoy en día. Nada les importa. No les importa el honor, no les importa la familia, no les importa su integridad, como también no les importa su educación, ni su carácter, ni su futuro. No quieren saber nada de nada, ni de cultura, ni de libros, ni de ideales, ni de vida recta. ¿Qué es lo que buscan? Buscan sexo, buscan drogas, buscan independencia, buscan libertinaje. Nada les interesa, nada les importa, nada les impresiona, ni aún la posibilidad de pagar sus crímenes con su vida. Lo único que para ellos vale es lo que pueda traerles satisfacción instantánea. ¿De dónde viene este cinismo? ¿Por qué tanto desprecio a padres, a la familia, al hogar, a la iglesia? ¿Podrá ser porque nuestros adolescentes son víctimas del mundo que les han legado los adultos? Sea lo que sea, lo cierto es que vivimos en un mundo dado a las pasiones sensuales y dedicado a la posesión de cosas materiales. ¿Qué esperanza puede haber para la juventud de nuestros días? En medio de tanta confusión moral, mi amigo, existe todavía el milagro de la redención. Nunca debemos dejar de creer en Dios. Él transformó la vida perdida de un Saulo de Tarso, convirtiéndolo en un San Pablo, el más noble y vigoroso predicador del Evangelio del primer siglo. ¿Hay esperanza, pregunto mi amigo, para nuestra juventud hoy en día? Sí la hay. Cristo es el mismo ayer, y hoy, y para siempre. Y lo que ha hecho en millones de vidas a través de los siglos, lo sigue haciendo hoy en día. El mensaje del apóstol Pablo es, el Evangelio de Cristo es poder de Dios. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nunca perdamos la fe, mi amigo. Nunca dejemos de creer. Dios quiere salvarlo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros ancianos. Crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.